El rector Héctor Paz junto al comisionado municipal de Colonia El Simbolar, señor Ramón Iñíguez, firmaron un convenio marco con el objetivo de fortalecer lazos de cooperación en beneficio de la comunidad de esa localidad. Ambos mantuvieron un diálogo sobre los objetivos comunes en el cultura, la investigación y en este sentido adelantaron la coordinación de algunas acciones para llevar la educación superior y la capacitación en oficios a Colonia El Simbolar. Se realizó la entrega de premios de los concursos de monografías y cortos Camino al Bicentenario de la Autonomía Provincial y Autonomía para qué organizado por la Facultad de Humanidades. En el evento además de las autoridades de rectorado, Facultad de Humanidades y de organismos educativos de la provincia acompañaron estudiantes de diversos colegios secundarios y profesorados provinciales y nacionales. Cabe destacar que para este concurso, en el caso del jurado de cortometrajes, participaron las productoras de un CTB, Antonella Rago Greco y Valentina Fioramonti. Por ordenanza municipal se aprobó la señalización con el nombre Reforma del 18 a la calle denominada antes Sargento Cabral, en el tramo que va desde calle Balcarce a General Paz. Esta iniciativa nació de un gran trabajo conjunto entre la Municipalidad de la Capital y la UNCE, con motivo de conmemorarse los 100 años de la reforma universitaria. Una señalización doblemente oportuna, ya que se enmarca en la conmemoración de este hecho significativo que transformó la educación universitaria y además porque esta calle es donde está emplazado el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Médicas, materializándose así un sueño anhelado por la comunidad universitaria y la sociedad santiagueña e impulsado por el gobierno de la provincia. Gaston Seidman es estudiante de Ingeniería Vial de la UNCE y ajedrecista. El mes pasado se coronó en el primer puesto en el torneo Panamericano de ajedrez, donde derrotó a rivales de todo el continente en nueve partidas. Será distinguido este mes como uno de los deportistas del año. Este torneo, el torneo Blitz, el torneo relámpago, ha tenido 87 jugadores de toda América, digamos. Y yo tuve que jugar nueve rondas, que son nueve partidas, en el mismo día, porque como es rápido se lo jueguen al mismo día. Y pude ganar seis partidas, empatar dos y perder una. O sea, eso me ha posibilitado ganar la primera categoría mía, la sub 2000 de ajedrez Blitz. Sí, en el ajedrez Blitz obviamente es un poco más de tensión, más presión, los nervios apuntan obviamente, pero uno intenta controlar. Yo creo que no hay jugadores ajedrez que no se pongan nerviosos, es mentira eso, hasta los campeones mundiales se ponen nerviosos, y más a un ritmo rápido. La idea obviamente es calcular más rápido y no dejarse el tiempo. Vos si juegas al ajedrez más pensado, ahí sí tienes más tiempo para calcular y es más tranquilo, pero bueno, también tiene su dificultad. Bueno, la idea obviamente es seguir compitiendo, seguir mejorando, practicando siempre. Y el sueño, digamos, sería llegar a ser maestro de ajedrez. En el ajedrez hay tres rangos, el maestro FIDE, el maestro internacional y el gran maestro. Son los tres rangos de maestría en el ajedrez. Y bueno, con lograr llegar a ser el primero y de ahí ir escalando, sería muy bueno, digamos, ese sería el objetivo. Para llegar a ser maestro FIDE de ajedrez, por ejemplo, en el ajedrez existe el ELO FIDE, que es como una puntuación para cada ajedrecista. Es como también en el tenis, que existe un ranking para los tenistas, bueno, para los ajedrecistas también. Y vos para llegar a ser el maestro FIDE, por ejemplo, tienes que lograr un ELO mínimo que sería de 2.300 puntos. Ah, bien. Y en este momento tengo 2.900. Ah. Sí, falta todavía, pero bueno, no mucho, pero compitiendo se puede lograr. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 20 años. Bien, o sea que tienes todavía tiempo para seguir avanzando. Sí, sí, en el ajedrez es un deporte en donde puede jugar un chico de 10 años contra un señor de 90 años. Y bueno, la verdad que puede llevar la de ganar los dos, así que es lo bueno del deporte. Muy bien. Bueno, vas a seguir compitiendo y vas a seguir también avanzando en la carrera, ¿eh? Claro, obvio, sí. Siempre haciendo mi tiempo, obviamente, e intentando rendir las materias también. ¡Gracias por ver el video!